Hola amigos, ¿qué tal? Su profe Nacho Vázquez con información para alimentar el conocimiento y definir estrategias de acción y a sus órdenes en el área de negocios internacionales, de mercadotecnia y pues lo que ustedes me gusten preguntar, me lo sabe en los comentarios o desarrollo algún tema relacionado con esto. Pues ya saben ustedes, a veces entro a la parte global, pero me parece que no hay muchos aficionados, más bien les gustan las notas locales, pero hoy sí quiero hablar de un tema internacional, ya que yo escuché temprano esta mañana en YouTube a un reportero que estuvo de periodista en Chile en los tiempos de Pinochet y eso me trajo a la memoria la toma de Chile por parte de Pinochet asesinando a Salvador Allende que era el presidente electo. Vamos al contexto para saber cómo están las cosas. Miren, en 1971 Salvador Allende se presentó a la candidatura por la candidatura por el Partido Socialista de Chile. En la final estaban solamente dos, dos candidatos, Pablo Neruda y Salvador Allende, el doctor Salvador Allende, el poeta Pablo Neruda. Salvador Allende era su tercera ocasión que se presentaba a las elecciones y esto pues lo hizo a Pablo Neruda tomar la decisión de cederle el lugar y él se retiró de la contienda, aunque siguió apoyando al doctor. Que por cierto, cuando asesinaron a Pinochet, Pablo Neruda a la semana después murió. Dicen que de tristeza no se suicidó, ni tampoco se suicidó Salvador Allende. Como hay algunas versiones que crió el mismo Pinochet. Bueno, Pinochet sale finalmente en los noventas al ser declarado culpable por un magistrado español y él estaba en Inglaterra cuando se le solicitó su captura. Pues él huyó y regresó a Chile y después pues cedió la presidencia para que hubiera elecciones democráticas. Y desde entonces pues Chile ha sido gobernado por izquierda y por la derecha y ahí se van turnando, pero están haciendo lo que debe hacer cada país. Lula de Silva regresó a la presidencia, ahora como reelecto porque ya fue presidente de Brasil. Pero Lula de Silva, un minero de origen, proletario, obrero, buscó tres veces la presidencia también, que hasta la tercera la logró. Cuauhtémoc Cárdenas en México fue tres veces candidato también a la presidencia. En el 84, en el 84, en el 84, no, a ver, déjeme ver, en el 88, no, 90, ahí déjeme ver, bueno, fue candidato en el 2000, en el, me voy para atrás, en el 94 y en el 88. Eso es tres veces. Ya la cuarta se la dejó a López Obrador, que fue el que ganó la candidatura en el 2006, que la perdió. Fue candidato en el 2012 por el mismo partido y la perdió. Y la tercera vez fue en el 2018 y la ganó. O sea, no es así algo que no pasa, viene pasando en los países del mundo. Las personas insisten en ser candidatos. Ahí está Trump preparándose para ser candidato en el 2024 otra vez, que ha sido candidato nomás una sola vez, cuando le ganó a la señora Hillary Clinton. Entonces, puede ser que gane otra vez, puede ser que no. Tiene ya candidatos presidenciables de su mismo partido que están queriendo también ser candidatos. Generalmente, cuando se habla de ya los tiempos electorales, hay varias gente que se presenta en el candidato y luego se van eliminando por los debates que hacen y los apoyos que puedan tener. Ahora, por el lado demócrata, Joe Biden ya expresó que quiere reelegirse. Joe Biden llegaría a la presidencia en el 24 con 82 años de edad y Trump llegaría con 79 años de edad. Una pelea de seniors por la presidencia. Ese es un factor en contra de ambos candidatos. Aquí en México, los candidatos de Morena, por ejemplo, pues están en los rangos de edad correctos que se han manejado siempre. Por el lado de la oposición, hay mucha juventud y hay también seniors, pero no tantos como es ocurrente en otras ocasiones, pero pueden también dar ellos una sorpresa y llegar a la presidencia. En el mundo la política se maneja de forma diferente, pero la democracia no debe ser diferente en ningún país. Cuando eres democracia, es democracia. Y la democracia es que se toman decisiones por mayoría, excepto Japón, donde las decisiones se tienen que tomar por unanimidad. Si no, no hay decisión. Y dicen ellos que, por ejemplo, si una reunión hay 20 personas, 19 están a favor y una en contra, es posible que la persona que está en contra tenga la razón y habrá que escucharla por qué está en contra. Entonces es una buena manera de explicar la unanimidad por el lado de los japoneses. En China es una dictadura donde el gobierno es electo por el Partido Comunista Chino en una sesión en la que se acaba de reelegir hace poco el presidente actual de China y pues va para largo. China es un país que tuvo principios marxistas en el 49 cuando ganó Mao Zedong, pero que poco a poco se han ido abriendo al mercado y dando oportunidades a empresas, sobre todo muchas locales, que hagan negocios privados, que ya le ayuden al Estado pagando impuestos en vez de que el Estado los mantenga. Y pues en otros temas les platicaré en otra ocasión para que no sea muy largo este video. Si es la primera vez que me ven, les digo que se suscriban. Si les gustó, denme un like. Si quieren comentarios, háganlo y difundan este video con sus amistades en redes sociales. Adiós.